El Santoral. Hoy, día 17 de febrero, celebramos San Teodoro de Bizancio, San Alejo Falconieri y compañeros, San Bonoso, San Constable, San Ebermodo, San Fían, San Fintán, San Flaviano, San Merchot, San Pedro Yucho Niul, los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, San Silvino de Auchi, Beato Antonio Leceguiz, Beato Lucas Belludi.